Propietarios de salones de fiestas e integrantes del sector de entretenimiento pertenecientes a la Asociación de Profesionales y Proveedores para Eventos denunciaron públicamente ser objeto de amenazas vía telefónica tras la reciente protesta en el puerto. Gabriela Castellano Díaz, directora de dicha asociación, reveló que aunado a ello han considerado necesario recurrir a la síndico procuradora para manifestarle los desacuerdos que existen con el gobierno municipal por negarles la reapertura de sus negocios, mientras que antros y bares se mantienen operando desde hace semanas. Obviamente que hacen sus llamadas anónimas, nosotros no nos consta que sea la autoridad, pero sí nosotros sí lo hacemos responsable a la autoridad, porque nosotros no tenemos ningún enemigo, no tenemos ningún problema con nadie, entonces probablemente les haya causado a ellos, no sé, alguna molestia o no sé, no entendemos la verdad, porque el ensañamiento y el no permitirnos cuando somos micros y medianas empresas. Textualmente lo que dijeron fue, bájenle dos rayitas a su movimiento, eso fue la palabra, nada más. Eso fue lo que dijeron y ya saben, las llamadas son anónimas y cuelgan. Jesús Camacho Guzmán, tesorero de la misma asociación, indicó que la situación que enfrentan es grave con el cierre inminente de negocios por la imposibilidad de soportar gastos de personal sin estar laborando ante la pandemia. Desgraciadamente soy uno de los negocios que están ya al borde del cierre, son nueve años que son de sacrificio que hemos hecho, pero desgraciadamente la situación en la que estamos es insostenible. Conmigo dependen siete empleados, siete empleados pues con su familia, tengo tres sucursales aquí en Mazatlán, teníamos proyectos este año en Puerta, pero pues desgraciadamente en lugar de ver para los proyectos estamos viendo para cómo sostenernos. Hicieron un llamado de nueva cuenta al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres para que reconsidere el autorizar reabrir estando dispuestos a acatar cualquier medida sanitaria e incluso aseguran haber tomado ya sus propias certificaciones. Con imágenes y edición de Pedro Velarde para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.